No hubiera por qué la realidad Vamos a creer más maletas Nos pensaremos en Marilis Nos pasaremos en los degracios Yo le voy caminando por la rima Sin pasajeros y piso Prevorando un teléfono y honesto Como una sonrisa Sin compasas ni temores Tanto arrumba de corales Y llorándome en tu baño siempre Cuando me llores Siempre y cuando no llores Y no quiero amores Y no me soñé No me respeto, quiero amigos Que no me quieran sentir todo No me diré amores Ni pasas, ni ganas, ni despreción Que no olvides nada, no me corto Como el canto de tu boca Te toca con los dedos De una mano los que quiero Que me arrepenten la vida Que me la hacía tan fuerte el corazón Le le dijiste Ven desde la mano Y que Y ya te dije Niña, te invito un poquito Y no me dejaste Y no me dejaste cariño Que la cosa no iba así Y no me dejaste cariño Y no solo quiero ser Y no solo quiero ser Y no solo quiero ser Y es que yo quiero ser el rey Nunca olvidar tu cumpleaños Quiero que seas mi rosé Que estima Aunque me haga el baño Quiero ser tu carnaval Tus principios Y tus finales Quiero ser el mar Que tú te puedas ahogar Todos tus males Quiero que seas mi campo En la hora de mis sombranillas Mi media luna de miel Mi brosión Para maravilla El baile de mis alobos La cremallera Y los botones Que a mí te ves tu mano Y también mis mandolones ¡Adiós! Faforanza El primero que te pise tu lugar Te aguanto una ellerra de locura Para pintar tu vida Me conforma La pasión De sabor Me cumplió Mi perduda Si en paus con este Yo ya no tengo cura ¡Signa! 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 Un abrazo de Dios, y cojamos nuestras manos, reformando a los caídos La mano en la fe, y en la eternidad Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, guerrero Y solo, quiero daros las gracias por dejarme a mi ser el hilo conductor De una energía tan bonita, y ser el tallo de esta flor Que no sabe nada de tu vida, sé que soy, un marco marido Tocado de un divinito Se convierte en amante, salto en paz Esa extraña melodía, que no nos llaman destino No nos prefieren llamar casualidad Muchísimas gracias Yo prometo amor, que solo me me llaman Mi mente me limpia en la noche Porque no necesitaré más, que no lleves a más Sonando a nuestro coche Si me das la oportunidad corazón Que nos besemos en solas Tu vida Y ahora ¿Qué pasa? No sabré No sabré No sabré No sabré ¿Qué pasa? No sabré 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 Contigo Muchísimas gracias Los pensaremos en París Los pasaremos en las leyes Y ahora Y aquella cartera que sostenga Los tratamientos de pelleja Mientras tengas Porque sabrás que somos Durete Una pelante amiga mía Si me ve Una de ti En busca de cada De la vida Y una gran verdad Si nadie te enterará Y tu caballo Un amor Se te despeña Recuerda que Lecha en este seno Fue para mi vida O sea, son Venta 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 Que pena ventana Consentida Que pena Venta Venta 아니면 Díganmelo ustedes, fuerte Hoy sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Yo no tengo ni un motor Tú que solo comes hojas Y yo solo a carne roja Yo vivo en un cuerpo lleno Yo no tengo una pelea, como no va Tú que preso despejera Yo no lloro en la marea Yo no expulso en mi garganta Y ya la perdí Tú que sabía que ya cancela, que eso será Tú que no mientas de perder, también nacerá Tú que sabes que soy un motor a eterno Tú que sino a mi garganta Yo no tengo ni una pelea, que eso será Tú que una de las vindas, que eso será Tú que no me digas ¿Quién es un motor a eterno? Tú que más, más de la noche Pero cuando no te vienes, te he hecho bien cantar Tus sentidas van a mirar Y tu mujer lo muerto fin ya será Entonces, cuando vienes a... ¡Gracias!